Comienzo, todos están listos. Muy buenos días a la prensa. El día de hoy, el Ministerio de Obras y Vivienda está iniciando una investigación que compromete a la estatal de vivienda. Es decir, la anterior gestión de la señora Janine Áñez ha comprometido el 90% del POA general, de esta importante cartera, para una sola obra. Este 90% del presupuesto significa que no van a participar los otros nueve departamentos. Este proyecto ha sido adjudicada a Comunidades Urbanas Ciudad Esperanza en Santa Cruz. Y estamos hablando de más de 1,283 millones de bolivianos comprometidos en una sola obra. Y claro, esta contratación lo hicieron 16 días antes de retirarse. Es decir, el gabinete de la señora Janine Áñez no se ha querido ir sin los bolsillos llenos. Por eso es que estamos iniciando esta investigación, porque apenas nos hemos hecho cargo de esta cartera e instruido a todas las descentralizadas y también a la vivienda que dejen de contratar y dejen de hacer licitaciones, tanto en personal y obviamente licitaciones de obras. Pero obviamente no han hecho caso. El día viernes han seguido contratando al director departamental de la AE Vivienda en Santa Cruz. Y el día viernes también han seguido contratando personal en la AE Vivienda de Sucre. No han hecho absolutamente caso de este instructivo emanado de mi despacho. Han atropellado la normativa y obviamente quieren seguir enriqueciéndose. Y estos sinvergüenzas han hecho circular en las redes sociales que yo sería más bien el que estoy contratando personal y que se estaría cobrando recursos económicos. Ni una sola persona se ha contratado en ninguna descentralizada. Y entonces vamos a iniciar esta investigación porque nuestro gobierno obviamente va a trabajar para todos los bolivianos, para todos los nueve departamentos que tienen necesidades en el tema de la vivienda. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, son viviendas y han adjudicado a un solo departamento y a una sola empresa. Y este nombre lo denominan Comunidades Urbanas Ciudad de Esperanza ubicado en el departamento de Santa Cruz. ¿El ministro de la irregularidad podría saldicar al ministro de Oma Sucre? Estamos iniciando nosotros las investigaciones y obviamente vamos a hacer conocer quiénes serían los autores de este hecho irregular. Pero obviamente aquí tiene que ver el director nacional de la A de Vivienda y obviamente el sector que se dedica a hacer las contrataciones. Ahorita les doy el dato. De la Agencia Estatal de Vivienda son 1,414 millones de bolivianos. Alrededor de eso, no les doy la cifra con números chicos. Y el 90%, es decir, 1,284 millones de bolivianos han destinado solamente para un proyecto. Y han dejado de lado los nueve departamentos que obviamente tienen necesidades también. ¿Quién está vota que la relación por con la investigación es interna o ya se va a hacer una denuncia en día fiscalía? Queremos determinar quiénes participaron en este tema. Por eso recalco nuevamente, el suscrito diputado Edgar Montaño realizó una nota y el director nacional de la A de Vivienda no hizo caso. Entonces quiero saber quiénes participaron en esta licitación que obviamente daña a los otros departamentos y vamos a ver si esta licitación se ha realizado de acuerdo a ordenamiento y de acuerdo al DBC que seguramente han debido publicar. Ministro, ¿cuándo se publica este momento que usted explica después de la orden que da usted de no más licitaciones? El proceso de contratación fue lanzado el 2 de octubre, es decir, 16 días antes de las elecciones. Y obviamente en estas fechas, recién cerca del 18 de octubre, ha sido adjudicado. Y es más, aquí tengo en mis manos también la autorización para que se le entregue, lee el instructivo, para que se le entregue el 20% de anticipo. Y entonces vamos a verificar si esto es correcto o no. No voy a dar nombres de nadie todavía porque obviamente este ministerio va a trabajar con la seriedad correspondiente, pero quiero que sepa el pueblo cómo es que nos está entregando el director ejecutivo de la A de Vivienda de la gestión de la señora Janine Áñez que no ha mirado siquiera a los otros departamentos y las necesidades de todos los bolivianos. Ahí va, quiero primero determinar si está bien esta licitación o no. Quiero saber quiénes están participando. Pero obviamente estamos iniciando el día de hoy las investigaciones. Y en este instante he enviado a la unidad de transparencia del Ministerio de Obras Públicas y a mi jefe de gabinete para exigirle en el día la denuncia del director nacional de la A de Vivienda. Muchas gracias. También se ha hablado de ciertas irregularidades en el interés y ¿cómo a qué acción se está entendiendo el doctor? En esta semana les voy a dar noticias. Voy a convocar por favor seguramente en esta tarde con otra entidad y vamos a tener mucho trabajo más. Muchas gracias. Una consulta más por favor en el tema político que también usted ha llamado a Santa Cruz. ¿Se está pidiendo marginar desde más a Carlos Romero y también al expresidente del Senado? Soy el ministro de Obras Públicas. Mil disculpas en ese tema. Consulten por favor les ruego a los dirigentes que en estos momentos están a cargo. Muchas gracias. Muchas gracias.